¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cree que el gobierno debe seguir los diálogos con el ELN o cree que debe combatirlos? ¡Encuesta de Día! El cuerpo de bomberos del municipio adquiere nuevos radiotelefonos y capacita personal para atención de emergencias. ¡Livérese de las gafas y los lentes de contacto gracias a la nueva brigada de salud visual del Centro Ocular Doctor Rincón! En Club FTV, los avances de la tecnología, la parándula y los estrenos en las salas de cine. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta misión de FTV Noticias. Momento justo de iniciar con la información. El abandono de mascotas es un delito. Esto decidimos consultarlo por varios reportes de personas que cambian de vivienda y dejan sus mascotas abandonadas o algunos que viven en otras ciudades y vienen de vez en cuando para alimentar las mascotas. Aquí está el informe. Son continuos los reportes de ciudadanos que denuncian personas que por varios días y hasta semanas dejan sus mascotas, en su gran mayoría caninos, ya sea por motivos de un paseo o porque viven en otra ciudad y vienen esporádicamente a visitar sus propiedades o porque se trasladan de vivienda y deciden abandonar su mascota. Estas personas deben conocer que esto está catalogado como un delito en Colombia. Según la ley 1774 del 2016, señala que el tipo de abandono, maltrato, es un delito. Hay personas que tienen comportamientos en que se trastean de un lugar y lo que hacen es dejar el canino, dejar el animal sin comida, sin brindarle las condiciones necesarias, pero eso ya la ley 1774 lo penaliza totalmente. Aparte de eso, también señala la ley 1801, nuevo Código Nacional de Policía, en su artículo 124, comportamientos contrarios que ponen en riesgo a los habitantes por tenencia de animales. Entre eso está sacar un canino sin los elementos de seguridad pertinente, que viene siendo, si es mal llamado potencialmente peligroso, collar, tradilla y bozal. Y por lo general, todo tipo de canino debe ir con su tradilla y su collar. Entonces, esto sería sancionable, ¿no? Y que no vaya con los elementos. Sí, la ley 1801 es clara y señala en sus artículos, donde se le genera un comparendo y tiene que compadecer ante la inspección de la policía para que, ante la inspección de la policía, para que se ejerza el proceso como tal. Pero en caso de abandono, de irse de una vivienda y dejar un animal abandonado, ¿esto ya es un delito? Totalmente. La ley 1774 lo señala clarito. Las personas automáticamente lo que tienen que hacer cuando evidencian ese tipo de casos es llamar oportunamente a cualquier patrulla, independientemente que sea ambiental. Cualquier patrulla de la policía puede conocer ese caso. Señalar al sujeto, él vivía aquí, ayer se fue, dejó el canino abandonado y automáticamente con eso ya se genera el proceso de judicialización. Cuando una persona se va de viaje 15 días, 20 días, deja los animales solos en la vivienda durante este tiempo, muchos vecinos se han quejado porque ya no tienen alimento, agua y se han hecho cargo de alguna manera, ¿eso también es delito? Total. Es que aquí toca ver el comportamiento. ¿Por qué? Porque hay personas que salen de viaje y le pagan a alguna persona a que le pase revista, esté pendiente, le haga el aseo a los caninos, lo alimente, lo suministre agua. Como hay personas que lo que hacen es dejar un tarro de agua bien grande, dejar una gran cantidad de comida e irse. Eso viene siendo también abandono. Pero si es caso de delito, igual hay una investigación previa para verificar esto. Total. Para conocer el caso, su oficia Secretaría de Salud o Secretaría de Medio Ambiente que suministren el acompañamiento de un médico veterinario con el fin de que examina el canino y de un informe técnico de que presenta frente al abandono que fue realizado por el propietario. Ayer la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Distrito 1 en Fusagasugá envió un boletín informativo, la captura de cuatro personas que estaban hurtando una vivienda en la ciudad, dos de ellas venezolanas. Aquí está parte del boletín que nos envió la policía. Capturadas cuatro personas entre estas dos de nacionalidad venezolana. Fueron capturados cuando huían con los elementos hurtados por medio del cuadrante de la Policía Nacional en el municipio de Fusagasugá. Y gracias a la rápida y precisa información de la comunidad, se capturaron cuatro personas entre estas dos de nacionalidad venezolana, quienes cometieron un hurto en una residencia del barrio Porvenir Norte, intimidando a las víctimas con una pistola neumática. Estas personas cometieron el hecho ilícito y huyeron con los elementos hurtados en un vehículo que esperaba más adelante. En el mismo hecho es hurtada una motocicleta en la cual escapó uno de los delincuentes. De esta manera y con el apoyo de los amigos del cuadrante sobre la vía que conduce de Fusagasugá al municipio de Silvania, fue interceptada una camioneta tipo chana en la cual se desplazaban tres de los cuatro implicados y llevaban los elementos hurtados. Se continúa con la búsqueda de la motocicleta y gracias a ese esfuerzo y apoyo de los uniformados de los municipios circunvecinos, unos minutos después es interceptada y capturada la otra persona, quien se identificó como ciudadano venezolano. En días anteriores se le envió a la Secretaría de Salud de Fusagasugá un informe sobre un lote de Atumban Camps porque venía con peligro para las personas que lo consumieran, por eso se ha realizado inspección, control y vigilancia. Decimos ir a preguntar en qué va esta investigación y se han encontrado algo sobre este lote en Fusagasugá. De acuerdo con los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud y el INVIMA, la Secretaría de Salud de Fusagasugá lanzó hace unos días la alerta sobre el producto Lomitos Bank Camps Atún en Agua. El equipo de técnicos y profesionales del área de salud ambiental intensificaron las acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos comerciales como supermercados, tiendas, almacenes de grandes superficies en todo el municipio, con el fin de realizar la búsqueda y decomiso del lote en mención. Sí, específicamente se viene haciendo un control en todos los establecimientos de venta de productos de alimentos para una alerta sanitaria que emitió el INVIMA, que es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, para la búsqueda de un producto de Bank Camps, con un lote específico que es el X-2104-40-201-011, en presentación de 160 gramos Bank Camps en agua. El telos técnico de saneamiento, a medida de las visitas y constantemente se viene haciendo esta búsqueda en el municipio de Fusagasugá y a la fecha se puede dar un parte de que no hemos encontrado este producto, o sea, hay un parte de tranquilidad a la comunidad de que los productos que se comercializan de Bank Camps en este momento, pues no está ese lote específicamente. Ah, pero entonces, ¿desde hace cuánto están realizando inspección y control en los locales comerciales de venta de este tipo de producto? Llevamos más de dos semanas haciendo esos controles en todos los establecimientos de venta de productos alimenticios como son supermercados, grandes superficies, tiendas, en todas las partes donde se puede comercializar este tipo de productos enlatados como el Bank Camps de atún. ¿Pero continuarán o ya está comprobado que no se encuentra el lote aquí en Fusagasugá? Sí, efectivamente, siempre continuaremos con la búsqueda de este lote, debido a que si se llega a detectar en algún lado, pues es objeto de decomiso para generar sus procesos de naturalización del producto con el fin de poder, pues siempre estar pendiente de la comunidad de Fusagasugá. Vamos a una pausa comercial, pero antes conoceremos los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar se sostiene, el petróleo, por el contrario, subió. De regreso en FTV Noticias, hablaremos de cómo vivieron los ferigreses católicos el miércoles de ceniza. ¡Gracias! ¡Gracias!